Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a MagiBlogTK y por clamor popular, hoy voy a traer una versión del mazo de ángeles que trajimos hace unas semanas que tanto gustó, Orthop Angels, blanco-negro, le hemos metido un splash a rojo para poder meterle otro de los ángeles más chulos del formato estándar actual, que es Aurelia, Parangón de la Justicia. Bien, además de Aurelia, el color rojo también es por otros motivos. Vamos a hacer un pequeño deck tech como hacemos siempre de la baraja y luego en la descripción del vídeo os dejo todo el mazo completo para que lo podáis exportar directamente a Magic Arena si queréis probarlo vosotros, ¿vale? Es de creación mía, o sea, no esperéis un mazo súper perfecto, curvado, mega competitivo, esperad que lo he inventado yo. Inventado, ¿vale? Porque ya he visto por ahí alguna Mardu Angels, son distintas a las que yo estoy jugando, porque yo si la llamo ángeles es porque la baraja es de ángeles. Hay gente que lleva por ahí Vanguardia de Adanto, Historia de Benalia... Pero entonces, claro, llevar esas cartas como que ya pierde un poco la esencia de los ángeles. Así que he optado por una estrategia, ángeles, solamente pura de ángeles y nada más, ¿vale? ¿Qué llevamos? Llevamos cuatro copias de coacción. La verdad es que muchas versiones no la llevan, pero si quieres defenderte de control o de combo necesitas algo de disrupción. Y esta disrupción viene en forma de coacción, que es lo que tienes a tu disposición en esta combinación de colores blanca, roja, negra, es decir, Mardu. Y luego, Remova el Rápido. Remova el Rápido para poder matar cualquier criatura pequeña o grande, caer en el olvido, siempre que no sea legendaria. O, criatura pequeña, momento de antojo, sobre todo especialmente bueno contra monorrojas, porque además te hace ganar dos vidas. Bien, empezamos con los ángeles. El primer ángel que puedes jugar es de coste 3, es el ángel resplandeciente. A corto plazo es un 3-3, vuela por 3, lo cual está bien, pero a largo plazo es un finiquitador de partidas. O sea, se convierte en un 5-5 lifeline que pone un 4-4, vuela vigilancia, o sea, hace un montón de cosas, ¿no? Vale, seguimos con el Remova el Mortificar. Mortificar no solamente es bueno contra criaturas, sino que también es bueno contra encantamientos, así que es doble motivo al jugar esta carta. Y también más Remova el Clarín y el Sordecedor. Bueno, ya que llevamos rojo, vamos a aprovechar que llevamos color rojo y color blanco para llevar uno de los mejores Removers del formato, al menos antes de la salida de la Lealtad de Ravnica. La Lealtad de Ravnica nos trajo cartas como Ira de Calla, pero este tiene la ventaja de que no mata la mayoría de nuestros ángeles. Es cierto que sí que mata al ángel resplandeciente, pero no mata a los demás ángeles. Así que es una buena razón llevar Clarín en el Sordecedor, porque además da vínculo vital a tus criaturas. Por eso llevamos un par de copias de Sarai, que se salta al Clarín, protege al resto de permanentes y a ti, y bueno, ya está. Y es un ángel, por 4-1-3-4 vuela, no está mal del todo, pero sus habilidades son la razón, ¿no? Y que aguanta a 4 también ayuda bastante. Un par de copias de Desprecio de Brasca, más Remova el, pero este está más pensado para Plainswalkers, ¿vale? Aunque, bueno, también lo puedes usar contra criaturas y encima ganas dos vidillas. Seguimos con los ángeles, Seracindra ablanza, aguanta 3, ¡qué rabia! Si llega a aguantar 4, preferiría que fuese un 3-4 a un 4-3 en este mazo en particular, porque se saltaría también el Clarín en el Sordecedor. En cualquier caso, una criatura excelente, porque por 4 es un 4-3 vuela, hasta ahí bien, pero es que gana vigilancia, gana toque mortal, o sea, puede matar cualquier cosa, hasta por ejemplo un tirano masacrador, que es un problema para este mazo y para muchos otros mazos, este bicho lo mata. Y además, cuando muere, deja dos tokens 1-1 voladores, así que genial, que además son blanco-negros. Y lo de que sean blancos es relevante, porque en algunas ocasiones puedes darles más 2-0 y vigilancia con Aurelia, cosa que aprovecharemos. Tres copias de Aurelia, no llevamos cuatro copias de Aurelia porque es legendaria, ¿vale? Entonces, ¿se podría meter cuatro copias de Aurelia? Podrías meterlas, la verdad es que es un angelote tochísimo, ¿no? Pero lo veo un poco excesivo y a veces, si te robas dos Aurelias, te las comes con patatas. Lo mismo pasa con la Lira por Talba, es el angel más potente que hay, da más 1-1 y vínculo vital a tus demás ángeles, o sea que si haces de cuarto turno, por ejemplo, será fin de la balanza o Aurelia, y de quinto turno Lira, es que... A contra agro, o sea, este mazo contra agro es una pasada, le das vuelta a las partidas increíblemente con los ángeles, ¿vale? Además, tiene daño al primero y vínculo vital de por sí, ¿no? Así que tiene un montón de cosas. Y luego, por último, ha metido una copia de Sol Inmortal, un poco de relleno, como carta de coste 6, que en esta baraja tiene sentido. Tiene sentido porque dopa tus bichos, tiene sentido porque no llevas planeswalkers y esto mata los... bueno, mata. Se carga los planeswalkers y además, pues, robas una carta extra por turno para poder, yo que sé, a partida alargada, pues, tener más opciones, ¿no? Bueno, de tierras, pues, imaginaos, dos llanuras y un pantano un poco de relleno, simplemente para llevar tierras. Se podría meter el memorial, el memorial negro, para recuperar criaturas del cementerio, ¿vale? Podríamos quitar una llanura y meter un memorial, ya sea el monumento a la gloria, que es el memorial blanco, o como estaba diciendo, el memorial negro, ¿vale? Se podría quitar, de hecho, de hecho, no es tontería meterlo. Pero bueno, lo voy a hacer ahora por no cambiar el mazo. Y, pues, cuatro altars sin dios, cuatro capilla aislada, cuatro cripta sangrienta, dos cumbre, cráneo dragón, porque llevamos un pelín menos de color rojo que otras cartas, blancas, negras, fundamentalmente, cuatro fundición sagrada y cuatro refugio en la cima. Desde luego, no es un mazo barato. Se puede hacer incluso más caro si metes historias de Benalia en lugar de, por ejemplo, los momentos de antojo. O sea, ya el mazo de por sí lleva un montón de míticas y de raras, pero si quieres puedes meter incluso más. No sé cuántas... no sé si las estadísticas nos dicen el número de míticas o de raras. No vienen las estadísticas cuando pinchas en las estadísticas, pero mira, es una cosa que la verdad es que podrían poner. Las estadísticas de raras míticas que lleva el mazo para no tener que contarlas tú manualmente, básicamente, ¿no? Bueno, como siempre, vamos a echarnos unas partidillas en modo rápido, modo jugar partida normal, mejor de una partida, y ya está. Bueno, bien, pues ya estamos aquí. Vamos a ver unas partidillas con la Mardu Angels, o sea, Mardu, roja, blanca, negra, que es una evolución lógica de la Ortho Angels, que ya jugamos aquí hace unas semanas y que gustó tanto, ¿no? O sea, me la habéis comentado mucho, me habéis pedido que la volviese a jugar, y de hecho esta semana comenté algo por ahí y me respondieron, sí, sí, Mardu tal. Subí una foto a Twitter y a la gente le moló y digo, venga, pues vamos a traerla al canal, vamos a hacer un vídeo con ella. Vale, ¿qué mano tenemos? Tenemos una mano que necesita al menos dos tierras más que las que tenemos, pero llevamos 26. Así que me la voy a quedar, con la esperanza de robar esas dos tierras que nos faltan. La mano está bien, sobre todo contra agro, porque vamos a matar todo con el clarín nos ofrecedor y luego vía libre para nuestros ángeles, que tenemos un montón. ¿Vale? Necesitamos robar dos tierras seguidas, o al menos una más, para jugar al ángel resplandeciente o el clarín. Vale, una Rack 2 agresiva, perfecto. Es básicamente, va, bien, 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 bien. Voy a jugar el ángel resplandeciente, seguramente lleve alguna chispa y nos lo mate. Si no, podemos bloquear, así que perfecto. Y si juega a criaturas o lo que sea, pues tenemos dos clarines. Venga, si llevamos la cuarta tierra y clavamos un serafín de la ablanza, vale, la mata, perfecto. Con lo cual ya ha perdido el turno, más o menos, entre comillas. Y podemos ser un poquito ambiciosos, madre mía, qué mala suerte. Llevamos 7 costes 4, pues tenemos 4 de ellos ya en mano. No me voy a esperar, tenemos dos clarines, ¿para qué me voy a andar esperando? Matamos ya los dos bichos y fuera. Además así, yo que sé, evitamos cosas como que, por ejemplo, el oponente tenga la habilidad de espectáculo en alguna de sus cartas y si no nos hace daño, pues el espectáculo no se activa y le ralentizamos y le frenamos un poco. Y ahora es cuando tenemos que robar la cuarta tierra. Vale, no juega nada, y nosotros tampoco. Muy bien. 26 tierras llevamos. De todas maneras sabéis que hay bastante polémica con el tema del barajador, ¿no? Del juego, que funciona un poco como le da la gana y las manos que da están trucadas o, bueno, ya sabéis, hay mucha polémica, están retocándolo. Mira, otros dos bichos que merece la pena matar. Es evidente que no funciona bien el shuffler, el barajador del mazo, porque a mí me ocurre muchísimo, pero muchísimo. Lo habéis visto aquí en directo jugando, robarme cuatro copias de una carta me ocurre en muchísimas partidas, pero muchísimas. No en una o dos, no, no. O sea, yo que sé. Cada hora me ocurre una vez. Y creo, creo que no es normal, en absoluto. Vale, la buena noticia es que tenemos siete cartas en mano y ahora solamente le queda una. Voy a jugar la... el serafín de la abranza. No tengo mucha prisa por matar a una teisa, que no hace básicamente nada. Por sí misma no hace nada. Tiene más removal. Si yo vas a ver que tenía este removal, le juego a la Aurelia, que es legendaria y no la puede matar. Vale, ya está. Esta partida está ganada. Pues voy a jugar la Aurelia, porque pegamos más, básicamente. Y bloquea exactamente igual. Pongo la Aurelia porque podemos dopar a este bicho, le damos vigilancia, pegamos más y el turno siguiente también pegamos más. Vale, a ver, el pontífice no es demasiado preocupante. Bien, pues... voy a bloquear aquí y aquí. No ha sido un buen ataque, ¿eh? No sé muy bien ese ataque a que ha venido. Yo creo que ha sido un ataque de estos ya a la desesperada. Le vamos a dar más dos más cero, vigilancia y arrollar a la Aurelia. Atacamos y mentoreamos sobre el pajarillo este. Epa, no quiero atacar con todo, perdón. Perfecto, mentoreamos. Y esto está arreglado porque Serafín y Game Mover. El siguiente turno pegamos ya 10 si queremos. Volando. Y tenemos Removile y más criaturas, así que, bueno, bien. Esto llega tarde, ¿no? Esto es bueno, pero llega tarde. Vale, bien. Bueno, pues la primera partida hemos jugado precisamente contra una Mardu Agro. Bueno, esta es la Mardu de Sacrificar con Teisa, que no es especialmente buena. Teisa mola, la Pontífice también mola, pero las versiones Mardu ya lo sabéis, trajimos al canal una hace pocos días. La Mardu que mejor funciona roja, blanca, negra, así tipo agrotipo de bichines, es la Mardu Agresiva. Con Tajik, con refuerzos heroicos, un poco más a matar al rival rápidamente que a intentar hacer muchos trucos con la, como decía, con Teisa o con la Pontífice y todo esto. A ver, la mano que tenemos es muy buena contra una Baraja Agresiva, pero es automáticamente una derrota contra Mazo de Control. Me voy a quedar porque ya sabéis que se juega mucho Mono Roja en Magic Arena. Pues mira, zas, zas. Es que es... No tenemos Mara Negro, por cierto, pero con el Clarín ya me apañaba yo durante un buen rato, por sí, contra la Baraja Agresiva. Es una Esper con descubrimiento. Seguramente sea la Esper Midrange, ¿eh? La Esper Midrange, la de Control no lleva esto. Esto es de la Midrange para que el héroe de... Mira, tenemos Mara Negro. Le voy a jugar girada. El héroe del Distrito 1 ponga tokens 1-1 con esta carta dorada. Además la parte de dispersión también es una parte que se puede jugar de una forma que se aprovecha, ¿no? Pues mira, es una pena... Lo vamos a matar mainface por si tuviese un counter o cualquier cosa rara. Y es una pena que no podamos reservar el Clarín para hacerle un 2x1 o un 3x1 porque es que este bicho no puede dejarlo vivo. O sea, puedes dejar vivo un héroe del Distrito 1 o yo qué sé, otras cosas, pero esto no lo puedes dejar vivo. Bueno, pues, 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 seguro que me descarto una tierra y nos robamos una lira. Me voy a dejarlos mortificar porque es un mazo de criaturas el suyo, ¿vale? Y siempre queremos matar sus criaturas. Eh, esto está bien. Ahora ya vamos a jugar en la Salai, ¿vale? Y ahora ya los quitacartas que pueda llevar no nos los puede tirar sin matar antes la Salai. Además, Salai no mata porque no pega lo suficiente. Quien pega lo suficiente es el Ángel Respandeciente. A ver si juega otro bicho más y tiramos un Clarín gordísimo, ¿no? No nos ha dejado la opción. Vale, a jugar al Ángel Respandeciente. Voy a dar por hecho que me lo van a matar también. Y el siguiente turno tiramos el Clarín en el sucededor y limpiamos la mesa. Es casi seguro que no va a pasar, ¿no? Y este bicho no lo matamos la campanera, no lo matamos con Clarín en el sucededor. De hecho, el Clarín está empezando a perder... Voy a tirarme el mortificar. ¿Veis lo que decía de la lira? Es que tengo un gafi... Vamos a ver. Esto es siempre que lances, ¿no? Sí. Voy a gastarme el mortificar ahora en esto. Antes de que nos lance más hechizos multiglor y ponga más tokens. Porque ahora mismo no me interesa tirar el Clarín. No quiero matar mi Ángel, no hay prisa para ello. Ojalá robasemos la quinta y la sexta tierra a continuación. Ahora sí tiene el quitacartas. La Shalai no ha podido hacer su trabajo antes de evitar que nos miras en la mano. Nos va a quitar la lira, supongo. Bueno, depende de la cantidad de Removals que tiene en mano. Vale. Mucho Removal no tiene. Porque si tuviese mucho Removal no nos habría quitado la lira. Nos habría quitado el Removal nuestro, supongo. Pues me voy a quitar el Clarín. Ya es tarde para usarlo. Tenemos un camino en el vídeo para esto. Nos está haciendo todo el lío, ¿eh? Ahí está la tierra. Cuando ya nos quedemos. Voy a atacar. Voy a atacar y seguramente el Removal usemos sobre su campanera. Él tiene criaturas mejores que esto, que el 3-4. Pero si robamos ahora otra tierra y no nos mata el Ángel Resplandeciente, podríamos darle la vuelta a la partida. Ahí está. Si robamos tierra, ya no le queda mano a negro, así que ya no mata el Ángel Resplandeciente. Si robamos tierra, este Ángel Resplandeciente gana la partida al solito. Tierra girada, ¿vale? Perfecto. Tierra, 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 tierra. Tierra, 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 que lleva ira de calla. Yo voy a bloquear. ¿Desde cuándo ese mazo lleva ira de calla? No lleva ira de calla porque es un mazo de bichos. No tiene sentido. Bueno, juego a la tierra porque lleva campaneras de estas. ¿Cómo se llaman? Sí. Campanera fantasma de la basílica. Y no quiero que me descarte la tierra de la mano. Prefiero tenerla en juego. Prefiero que sepa que no tengo nada. Este mazo nunca lleva iras. No tiene sentido. Es un mazo de criaturas. Venga, a ver si no nos mata la lira. Lo bueno es que la lira... Ya podemos robar un removal. Va a jugar la lira él. No hemos robado el removal. Mala suerte. Yo creo que no es mal paling. Deberíamos ganarle, ¿vale? Normalmente a este mazo. A la SP midrange. Mira, ya viene el removal. Pasamos turno. O sea, pasamos turno. No voy a atacar. ¡Qué mala suerte! El turno anterior ese clarín y ganábamos. Recuperábamos la lira. Jugamos un obrer y el siguiente. Venga ya y nos la quita y también nos la... Bueno, venga. Vamos a jugar otra cosa porque esta partida está bastante perdida. Venga, vamos a echarnos otra. Ya digo, ese top decaí nos ha fallado un poquito. Me gustaría jugar contra una mono roja para que veamos que va bien contra uno de los cocos del formato. Ya digo que este mazo yo no lo jugaría en ranked, ¿vale? Porque es un mazo para pasarlo bien, para divertirse, jugar algo distinto, una baraja tribal de ángeles, ¿vale? No lo jugaría en ranked porque creo que te van a ganar bastante, pero ojo. Uf, esta mano es lentísima, pero salimos. Así que esa es la razón de que me la vaya a quedar. Si no, habría hecho mulligan, ¿eh? Si saliese él, habría hecho mulligan. Bueno, como digo, la ventaja que tiene en ranked es que gana bastante a monorrojas. Vale, parece que va a ser una expert de control con esa salida. U otra expert midrange. No es imposible. Ya le digo que tenemos negro. No debería haber jugado la tierra que da negro para que no decírselo, pero bueno. Uf, esto sí que no me lo esperaba. Un mortificar estaría gracioso. Dado que seguramente sea para lo único que vayamos a usar el mortificar para matar el alba de la esperanza. Vale, genial. Una mano entre la de hechizos de coste 4 y 5 y 6 y no tenemos tierras, a pesar de las 26 tierras que llevamos. Idea radical. Esto es rarísimo en un mazo de ese estilo. Agudeza de Dobin también es rarísimo en un mazo de ese estilo. Aunque este mazo ya lo he visto, ¿eh? Joder. ¿Qué le quitamos de todo esto? Es que me da igual. Pues le voy a quitar el desprece de Brasca por si se diese el milagro de que robemos la cuarta tierra y podamos jugar algo. A ver qué se descarta. Ojo, con el motor de robo de la agudeza de Dobin, ¿eh? No es poca broma esto, ¿eh? Bien. Cuarta tierra. A ver, sabemos que tiene de removal el momento de antojo que no hace nada de todas estas cartas venga, voy a jugar la Shalai por si él lleva quita cartas. Por ejemplo, luego la deriva hace objetivo a jugador. Sí, hace objetivo a jugador. Por tanto, ya él llegó a la deriva y no lo puede tirar. Tiene mortificar. Qué pena. Podría haber sido que no tuviese un removal para la Shalai y entonces ya entrábamos ya con la lira ya le podíamos llegar a entrar hasta la cocina. Estaría genial robar quinta y sexta tierra. Lira y sol inmortal. Creo que se está pensando el ego a la deriva. Yo diría lira. Viendo una Shalai blanco, rojo, negro. Ahí está. Y encima nos caza dos. Bueno, al menos robamos dos cartas. Nos quito las dos giras pero robamos dos cartas a cambio que serán tierras. Jugamos una Aurelia y luego un sol inmortal. Esta partida pinta muy mal de todas maneras, pero bueno. Alguna opción tenemos todavía. Lo malo de jugar contra este mazo es que la partida se va a alargar mucho. Siempre vas a estar ahí que o crees que tienes una opción de ganar y al final no acabas ganando nunca, claro. Vale, bien. Pues... voy a jugar esta tierra para tirar una dures y la Aurelia. A ver qué le cazamos de aquí. Tiene dos agudezas de Dobin. Demasiada ventaja de cartas, muchísima ventaja de cartas. Le voy a quitar una agudeza y vamos con la Aurelia. Bueno, de momento ahora mismo la Aurelia pues no la puede matar. Pero también es cierto que tiene para robar dos cartas ahora mismo en mano para la que roba de turno 3 más otras dos giras radicales más resubirse la agudeza de Dobin todo el rato. E incluso puede robar con una alba de esperanza si quiere. Parece que no, no quiere. Tierra paga dos vidas. Redificar, roba carta, gana tres vidas, se sube la agudeza de Dobin, bla, 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 bla. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Lo bueno es que la Aurelia no la mata con el Caen en el Olvido si es que tiene. Pues no vamos a perder tiempo, ¿no? Solo Inmortal nos puede nos puede dar la partida por la bestial ventaja de cartas que aporta. Creo que llevará Teferi. Si lleva Teferi, pues mira, el Solo Inmortal también se lo fastidia un poquillo. Bueno, un poquillo no se lo fastidia del todo, ¿no? Él no puede morir por mazo, ¿vale? Porque lleva una carta de la Realidad de Ravnica, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que la juegas, barajas la biblioteca de un jugador y además robas una carta. Ah, nos ha hecho todo el lío. Ya con con tantas vidas que está ganando y tanto que está robando no vamos a poder ganar la partida. Por mucho que nosotros robemos dos por turno, no va a ser suficiente. Bueno, depende de la cantidad de bichos que vayamos robando. Pero ya digo, va a ser muy complicado. Un mal peirin, sin duda este. No hemos visto ni siquiera un mortificar todavía, que habría estado genial un mortificar. Mortificar para matar una hueza de Dobin en algún momento o el Alba de Esperanza que también le está dando cartas. No sé cuántas veces ha robado pero no estoy fijando mucho. Por ejemplo, ahora está robando con el Alba de Esperanza. Lo voy a matar en respuesta para al menos dejar los dos tokens ya que el Carlin y el Olvido no lo vamos a usar para nada. Además, así no ganan las vidas con el desprecio de Blasca, que poco importa ya a estas alturas. Ojo, que son dos doses que vuelan, ¿eh? Vale, vamos a ver si con un poquito de suerte no mata ese ángel resplandeciente, aunque va a ser difícil porque está robando muchísimo. ¿Y dónde está mi Mortificar? Quiero Mortificar esto. O esto. Por mazo, ya digo, no va a morir y tiene también la Aira de Calla. No podemos hacer nada. Ay, creo que sería más inteligente conceder y intentar echar otra partida. Es que nosotros robamos dos por uno pero él está robando cuatro. O cinco, yo qué sé. Y yo digo que no puede morir por mazo porque lleva un par de copias del Instan... No es Instan, no sé si es Instan o Sorcery. Ya os digo, ese de la alta de Ravnica que barajas la biblioteca. Si robásemos coacción más bicho un par de turnos o dos bichos seguidos un par de turnos podríamos tener alguna opción. Pero tan poquito a poco como estamos yendo no va a ser posible. Si veo que nos robamos... O sea, si nos mata el Serafín y nos robamos coacción más bicho concedemos y punto, ¿eh? No, de momento no. Vamos a esperar un turno más. Vale, pues no mata el Serafín. Eso sí, tiene 31 vidas, o sea, que da igual que no mate. Y por mazo no va a morir, ¿eh? Oye, podría morir por mazo si ahora tiramos una... si robamos dos coacciones y con las dos coacciones le quitamos los dos barajadores de biblioteca que digo que lleva. Pero de momento no va a ser el caso. ¿Hemos tirado alguna coacción? Hemos tirado ya dos coacciones, así que... Debería conceder. Para no perder más tiempo en este vídeo. Vamos a conceder ya. Es que no... Es que es una pérdida de tiempo. No, no, no. Es imposible, es imposible. Vamos a tirarnos una partida más. Vamos 1-2 ahora mismo. Creo que el mazo demuestra un poco cómo funciona, que no es un tier 1 del formato. Ni un tier 2 es un mazo entretenido, divertido, tribal de ángeles. O sea, mola jugar mazos tribales de ángeles. Vas a ganar unas cuantas partidas, pero vas a perder tantas partidas como ganes por mucho... por muy bien que juegues. Vamos. No tenemos mana negro, pero sí que tenemos suficiente para jugar dos de los hechizos de la mano. Llevamos 26 tierras, así que supongo que en algún momento robaremos el mana negro para jugar. Vale, una mano roja. Justo la partida que nos pilla sin... Y encima sale él. Sin remover al negro a disposición, ¿no? En nuestra disposición como por ejemplo el menos dos menos dos ganas dos vidas y ese tipo de cosas. Y encima saliendo él. Vale, esto cambia un poquito las cosas, ¿eh? Si el vaporador no se dispara 4-4 este turno, ¿qué podría ocurrir? Si se dispara 4-4 el vaporador necesitaremos un mana negro para el mortificar. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Por qué jugáis cartas tan malas? Vale. Pues vamos a jugar ahora mismo el mejor clarín de la historia. Eso sí, nos baja ya a 12 y seguimos sin mana negro. Pero bueno. Resetamos la mesa y si robamos dos tierras seguidas a ser posible que den mana negro, bien. ¿Queremos pagar vidas ahora con esto? Yo creo que no. Creo que prefiero jugar un ángel resplandeciente, no pagar las dos vidas y a ver si robamos tierra enderezada para la lira. Y ahí sí que tendríamos opciones. Podríamos haber jugado a la Aurelia que no muere con chispas, cierto. Pero bueno, no quería pagar esas dos vidas ahora. Vamos a jugar a la Aurelia. Bueno, ojo, no tenemos mana negro, seguimos con el mismo problema. Por favor, una tierra. Una tierra, lira y game over. Lo que os he dicho antes, a las anorrojas normalmente con este mazo las vas a ganar. Y por eso este mazo, yo no lo jugaría en ranked, pero si lo queréis jugar en ranked, id cargados de de removal negro. le damos más dos más cero a Aurelia para que pegue cuatro y mentoree sobre el ángel resplandeciente, ¿vale? Pues lo mismo ganamos esta partida. Bueno, ojo, que nos puede quitar diez de vida fácilmente con los dos muros, ¿eh? Y simplemente le ha estado reservándose. Yo creo que con dos hechizos ya no nos llega, ¿no? No. Ya no nos llega. Pues hemos ganado... La monorroja es un buen peli, yo digo en general, y eso que no nos ha salido nada bien, ¿eh? Hemos estado bastante lejos de que haya sido una buena partida para nosotros. Atascados de un color, de hecho hay cuatro hechizos de la mano que no hemos podido jugar. Cinco hechizos... Cinco hechizos de la mano que no hemos podido jugar. Y aún así hemos ganado bastante easy, ¿no? La monorroja es un buen peli. Así que bueno, hemos hecho al final un 2-2. Hemos ganado contra... contra esta monorroja, hemos perdido contra... las barajas de control. Hemos ganado las agro, ¿no? Más o menos, así que bueno, más o menos una idea de lo que hace el mazo. Espero que os haya gustado bastante. A mí es un mazo que me mola y para echarte unas pachanguitas, pasar el rato y divertirte, está genial. Si queréis rankear con él, yo creo que se puede rankear al menos oro, platino o diamante en esos rangos. Va a ser bastante bien. A partir de diamante lo vas a tener chungo porque hay muchos mazos de control y yo creo que contra expert de control por eso evoco acciones para tener opciones contra una baraja de control. Pero aún así, yo creo que no sería suficiente, ¿no? Y esa azul blanca, la de Dobin que hemos visto antes, la agudeza de Dobin y tal, esa baraja se está viendo cada vez más y también te humilla, ¿no? Así que no es una buena... No es un buen oponente. Bueno, como decía, espero que el video os haya gustado. Si queréis que te llegue un mazo concreto me lo ponéis en los comentarios, me mandáis un correo electrónico, lo ponéis en Twitter, lo que sea, que me llegue y yo lo hago. O sea, encantado, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.